En esta lección, veremos cómo crear nuevos controles en Microsoft Visual C Sharp 2005 Express. Para ello, lo que tenemos presente es una solución con un proyecto Windows. Para crear un nuevo control, en la ventana Exploramos de Soluciones, seleccionamos la solución y hacemos clic con el botón derecho. En el menú emergente, seleccionamos Añadir, Nuevo Proyecto. Entre las plantillas que nos proporciona, seleccionamos Plans Library. Establecemos el nombre que queremos darle a este nuevo proyecto, hacemos clic en OK, y vemos cómo en la solución tenemos un nuevo proyecto. Bien, lo primero que haremos es eliminar este archivo de clase que en principio no necesitamos. Para ello, en esta ventana de Explorador de Soluciones, seleccionamos este archivo y hacemos clic en Eliminar. Bien, el siguiente paso va a ser añadir un nuevo elemento. Este elemento va a ser un control de usuario. Podemos seleccionarlo o añadirlo haciendo clic en el proyecto y en el menú emergente seleccionar Nuevo User Control, o bien dirigirnos a Nuevo Elemento, de entre las plantillas seleccionar User Control, hacer clic en Añadir, y podemos ver cómo tenemos presente un nuevo control que posee un diseñador en el que podemos alejar los controles de la base de herramientas y trabajar con ellos. En nuestro ejemplo, lo que vamos a hacer va a ser añadir una etiqueta de texto. Vamos a modificar su propiedad text. Posteriormente, vamos a añadir un botón. Vamos, en su propiedad text, a escribir Púlsame. Y en el manejador del evento Click, este botón, lo que vamos a hacer es que en la etiqueta de texto aparezca en un lugar de la mancha. Generamos este proyecto de librería de clases con nuestro control de usuario y si esta generación es correcta, en el formulario Windows con que deseamos trabajar y en la caja de herramientas, ya tendremos disponible este nuevo control de usuario. Basta seleccionarlo y arrastrarlo hasta el formulario para poder hacer uso de él. Lo colocamos en el formulario, ejecutamos nuestra aplicación y podemos ver como hemos creado un nuevo control de Microsoft Visual Csar 2500 Press de una forma rápida y sencilla.